bien estamos en el centro educativo primero de mayo maestros celebran con sus alumnos el día del amor y la amistad como como propósito fundamental pues inculcar lo que es el valor de la amistad y también los diferentes tipos de amores tanto el amor fraterno el amor que se le y el cariño que se le puede tener a un hermano a un pariente cercano y también pues lógicamente ya en una edad más grande ya el amor de pareja en matrimonio hoy es un día muy importante porque estamos hablando del amor un sentimiento que quizás en estos tiempos lo hemos perdido lo lo hemos equivocado y están pasando tantas cosas que de repente pensamos y estamos seguros que no está no está presente cuando hablamos del amor al balón plenamente de dios la presencia de dios en la vida de cada uno de nosotros hoy nos remontamos a explicarle a los jóvenes la historia realmente de dónde proviene verdad el día del amor y la amistad y les contamos a los jóvenes pues qué san valentín en aquel tiempo en el siglo 3 verdad en roma precisamente el rey claudio 2 había prohibido en ese momento que se realizarán matrimonios entre jóvenes verdad y pues valentín como quien dice se saltó la tranca y dijo no porque él lo miro desde otro punto de vista uno de ellos era que era una forma de captar que la filigresía pues creciera y que el cristianismo al final pues tuviera la pujanza que debería tener en ese momento y dijo no entonces vamos a hacerlo aunque el rey está en contra verdad y se dio cuenta al final de que muchos jóvenes y muchas familias se convirtieron no podemos desconocer que el matrimonio sagrado porque un sacramento que ya fue establecido por nuestro padre celestial entonces pero el rey se dio cuenta les contaba a los a los a los jóvenes acá a los niños y pues no lo mandó a apresar y lo decapitó y precisamente fue un 14 de febrero verdad entonces esa es una de las primeras cosas que se celebra y él antes de morir pues él tenía una admiradora y le dejó una carta y simplemente arriba la firmaba de tu valentín entonces por ahí podemos sacar también el hecho de que también hay cartas este día verdad pero creo que lo más importante es implementar en ellos que que con amor puede podemos saber tantas cosas y que cuando haya amor dios está presente las cosas salen bien no solamente el amor que los jóvenes piensan pues de un novio una novia sino más que eso el amor fraterno el amor de dios también la amistad que es un tesoro como decía usted y como decía la maestra que le siguió con la exposición si les decíamos nosotros les explicamos a ellos porque la profe media en su oración decía verdad de que quien tiene un amor encuentra un tesoro y yo creo que eso tenemos kilos fundamentando en los jóvenes porque muchas veces no no es lo material sino saber que hay una persona que en los momentos donde tenemos que celebrar está pero cuando en los momentos difíciles también esa persona está que quizás está por arriba de lo que económicamente podemos pensar entonces que con debemos de conservar verdad la amistad y que es muy importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en una sociedad que está convulsionando desde jutical paul ancho para noticias eloisa matute